Ya esta es mi modificacion del firmware de la Thingomatic Esta modificacion es la traduccion al español del firmware En este estado esta ya completo, le he hecho muchas modificaciones comparandola con el original y algunas reparaciones que le mande al creador Este firmware, la base original es que una persona llamada Yeti agarro todos los codigos de muchas personas lo mejoro, incluso porque llegue a esto, porque le agarro un codigo que yo hice de un avance pagina y MakerBot la empresa detras del firmware nunca la considero, nunca considero ningun codigo en realidad porque estaban preparando la nueva impresora y finalmente salio este producto el producto entre camillas del firmware y es increiblemente bueno comparando con lo que teniamos antes de hecho aqui habian solo 3 opciones entonces, para darle un tour por las caracteristicas el estado no tiene muchos cambios, el electrousuario y la plataforma son lo unico vamos a probar como parte de imprimiendo, primero estima voy a omitirlo por mientras las opciones de medio impresion son las mismas anteriores bueno aqui esta el monitor de material progreso, saldria el tiempo restante si es que fuera si es que fuera si es que hubiera dejado el estimador completarse una de las caracteristicas que yo mejore arregle entre comillas, le habia comentado pero no lo entendio yo creo es que la programacion de la pausa de altura si uno ponia por ejemplo 9.8mm, cuando yo quiero que la boquilla este a esa altura pause, apretado ok aqui aparece el indicador de que hay una pausa pendiente la boquilla se esta calentando pero ahora entraria en pausa automática porque la condicion que puso esta persona fue que en cada recorte del del objeto que se va a imprimir cada vez que se revisa se compruebe la altura entonces si era mayor se pausaba y eso estaba mal porque habria que recordar la altura anterior para poder pausarla a ver vamos a ver la pausa como quedo en este caso ahi ajusta, se mueve un poco y cuando uno se devuelve continua perfecto ahi vamos a detener el proceso ya posicionamiento es el el control de de movimiento de los motores tengo de un milimetro punto uno para micro ajuste y el modo continuo ya temperaturas bueno aqui puedo calentar el el extrusor la plataforma y ajustar las temperaturas que quiero ocupar extrusor tiempo de de extrusion aqui hay una advertencia por ejemplo el extrusor esta muy frio quiero cancelar lo que estoy tratando de hacer o ignorar nomas la condicion de echo quizas deberia decir ignorar y seguir porque lo que la ignoré la embarré ya pero no importa este para mover hacer homing en ingles pero en español no hay una palabra muy exacta para homing adp que no lo tengo activo entonces no hace nada es la plataforma que se desplaza que va conectada aqui bloqueo motores si quiero que los movimientos estan libres o no ahi esta de echo se ve la luz adentro y cuando la desactivo se apaga la luz vamos control de luces aqui esta en el modo que controla por el estado de la impresora se controla la iluminacion aqui hay uno personalizado colores con esto se avanzan paginas de colores mas rapido cuatro elementos y con esto se avanza uno aqui hay secuencias animadas con color RGB las que tienen asterisco son secuencias animadas parpadeo y cosas asi hay otras con nombres de casi entre comillas escenarios que simula la impresora mientras esta imprimiendo por ejemplo las velas una tormenta estaciones el semáforo SOS yo la dejo en estado porque funciona como una como una barra de progreso ya la alarma es el buzzer que tiene la impresora si uno lo quiere apagado que suene una vez, dos veces, las veces que quiera las repeticiones opciones calentar al estimar que es cuando este haciendo el proceso de estimacion de de longitud de la impresion tambien calente la la boquilla y es bastante util ya ignorar tempero bueno aqui note que hay algo raro porque no parte del comienzo el menú me imagino porque lo considero como ya ignorar temperaturas esto es para no tomar en cuenta las temperaturas que tiene definido el archivo cuando uno esta imprimiendo entonces si uno lo tiene combinado con el calentar y estimar la temperatura seria exacta la que la impresora seteo cuando comenzó a estimar que es la que uno configura en el firmware no en el archivo ya el numero de copias cuando uno tiene instalado el avp el modo aceleracion que yo puedo cambiar el controlador de los motores por uno el original es el lento no planificado es una version me parece que este codigo lo tomo esta persona y hay una hay una alteracion en en como se ejecuta la rutina de los bordes cuando para que no rebote el cabezal y no genere una unos trocitos de plastico que van quedando que se llaman como suir o huir o algo asi bueno pero no lo activare en este momento a ver perfiles ya lo mostre puedo cargar guardar cambiar el nombre y ver el detalle del perfil este por ejemplo las temperaturas que tiene los rvm las posiciones de la calibracion el cambiar de nombre me permite avanzar y mover las letras y guardar ya ventilador es para el fan del electrusor si yo lo aprieto activar se prende y desactivar claramente se apaga ya calibrador es el mismo calibrador que tiene la aplicacion del pc pero con una asistente aqui y uno va avanzando pagina para leer las instrucciones y se ejecuta lo mismo que se hace en el computador estos son los desplazamientos de la calibracion que se pueden ajustar a mano tambien este es el contador de cuanto material le he ocupado del filamento no se en metro se se va calculando y en pie y hay dos aqui parece que hay un error pero le pregunté a la persona y estoy esperando su respuesta porque el borrar el borrar este borra ambos y que yo imagino que no debería borrar el el contador total ya posicion actual de la boquilla según uno la haya movido la prueba de sensores es para comprobar el bueno hay uno presionado parece el del la razon de los controladores de stepper esto quiere decir que cuanto cuanta paso va a avanzar son de 400 pasos me parecen estos stepper para llegar a un milimetro estas son configuraciones muy detalladas que no desconozco de donde las saco esta persona versiones del de la aplicacion son disponibles hay menos de un kilo menos de la mitad de un kilo y es es suficiente para lo que hace el la empezora antes había como casi la mitad de un kilo porque algunos de los de los textos estan ocupando un poco mas y un juego que viene bastante fome pero lo deje por que si y eso es todo